En Amarte para la Paz hemos hecho la memoria del barrio, el mapa sobre el futuro de Moravia y hemos hecho muchos recorridos. Amarte para la Paz es amor y en la clase de Amarte para la Paz jugamos, coloreamos, pintamos, escribimos. Hacemos tareas, hacemos muchas cosas, jugamos, mucha diversión, amor, paz. Hemos hablado sobre el conflicto y la paz, también es cariño, es unidad, amor, comprensión. Un lugar donde nos podemos sentir bien, donde podemos conseguir muchos amigos y divertirnos como comunidad. El conflicto para mí es una pelea que se realiza por, ¿cómo se diría? Por distintas formas de pensar, porque algunos no pueden estar de acuerdo con el otro y así. El conflicto es cuando uno no se entiende y comienza a pelear o a decir cosas que no son. Solucionar los problemas de manera civilizada, sin tener que llegar a esos extremos. Para mí es importante hablar de la paz porque siento que nos hace mejor como persona y pues podemos como llevar a un mejor mundo y así. La paz para mí es unidad, amor. La paz es para resolver los problemas y hablar con los demás. Para mí la paz es cuando uno está tranquilo. Yo siento paz cuando estoy con mis amigos, con mi familia y en los espacios que a mí me gustan. Para mí la paz es cuando estamos tranquilos, felices y no tenemos preocupaciones por otras cosas.